No estoy de acuerdo con quien lo dijo y lo voy a pelear. Tengo mis respuestas en cuanto a eso. No comparto en absoluto que haya sido una selección deficiente. Que no hayamos estado en un buen momento, que no hayamos tenido picos altos, que no hayamos funcionado por pasajes. Yo lo acepto y es parte del fútbol, pero no acepto que estos no hayan estado a la altura. Ahora, analicen ustedes que son periodistas, conocen el fútbol, conocen el medio. No podemos saber, equivocado con una que otra elección. Pueden haber faltado uno que otro muchachos, pero no hay mucho más. Vamos a ser realistas también y poner los pies sobre la tierra. No creamos ahora que somos el Valladolid. Nos costó siempre. Nos costó en Honduras, nos costó en Chile, nos costó en un CAF, con la gestión de la 17, hace poquito. Nos costó y ahora nos costó también. Tampoco creamos que vamos a ganar todos los torneos como si fuéramos el Barcelona o el Valladolid, porque en ella sí yo estaría tapando el árbol, ¿no?